Hola, hola, yo soy Claume Locotón y les doy la bienvenida a este video donde estoy así como casi nunca estoy, que es con el pelo recogido, con mi camiseta de dormir y pues nada, hoy como vieron en el título vamos a hacer mi rutina de cuidado facial nocturno estoy maquillada porque estaba grabando y después ustedes van a ver ese maquillaje que traigo en un video pero pues básicamente dije como ok, es el momento, yo ya había grabado este video antes pero no me había gustado ni 5, más que nada por la luz, pero ahora tengo un poco mejor la luz entonces pues como que vamos a ver, vamos a ver, yo creo que ya este es el definitivo y también porque estaba pasando por una época, una semana del mes donde mi piel no estaba como en el mejor momento entonces tenía como mucho brote y estaba no siguiendo la rutina normal del cuidado facial nocturno sino que estaba como dándome un espacio con una crema muy inofensiva pero muy buena para que la piel descansara si ustedes de pronto vieron el video de rutina facial diurna si no lo vieron tranquilos, aquí lo dejo y también al final lo voy a dejar para que solamente con un clic ustedes le puedan ir al video si vieron ese video se darán cuenta o se habrán dado cuenta que yo estoy usando los productos de la marca The Ordinary ahorita les voy a mostrar y les voy a mostrar también como me los aplico les advierto que este video va a ser largo y no me voy a contener en tiempo así que pues si de pronto no les gustan los videos largos pues pueden pasar a otro video o solo ver un poquito o saltar de pronto un poquito el video no sé, como ustedes quieran pero lo voy a hacer así porque es que pienso que la rutina facial nocturna no es tanto como ay me pongo una crema y ya y ya, ya listo, listo no, creo que sobre todo para quienes tenemos más de 30 es muy importante dedicarle tiempo a esto preocuparnos, entender por qué sí, por qué no por ejemplo les voy a hablar de mi calendario de cuidado facial nocturno y diurno les voy a mostrar el calendario entonces si, es bastante importante que el video sea como bien relajado, bien tranquilo y si hago dos partes yo sé que no las van a ver entonces pues nos vamos con un video largo ok, tengo aquí lo primero y es mi loncherita de pomis me gusta mucho pomis ok, tengo la loncherita de pomis y de aquí voy a sacar agua micelar agua micelar desmaquillante me gusta, yo tengo dos aguas micelares de ellos y es esta que es la tradicional y esta que es la nueva que es la que lleva agua de rosas o extracto de rosas las dos cumplen la misma función que es limpiar el rostro pero siempre la que tiene agua de rosas es como que tú sabes que tiene un plus por el cuidado de piel que tiene la rosa, el agua de rosas ok me gustan muchísimo estos son los rueditas faciales para desmaquillar o limpiar la piel y estas son para piel sensible yo uso cualquiera sensible o para piel normal no hay problema mi piel no como que no tienen problema con eso estas de piel sensible ya les había mostrado pero pues no está de más son así acolchaditas por un lado y por el otro lado son completamente lisas entonces bueno lo que hago básicamente pues es humedecer la ruedita me gusta este sistema de sacar el agua micelar porque no se te riega humedezco la ruedita y pues me empiezo a limpiar la piel y esto creo que lo hacemos todas en la noche que es limpiar la piel antes de de todo lo que tiene que ser lo que tiene que ver con cremas y todo eso para retirar el área de los ojos es decir la pestañina o cualquier producto que use con que sea a prueba de agua que creo que todos los que uso son a prueba de agua es este que es el aceite de almendras y la marca es Belfrance es un aceite bueno me gusta muchísimo te ayuda con el cuidado de las pestañas también con el cuidado de la piel reparación de piel lo uso no solamente para retirar el maquillaje de los ojos sino también para los pies para las manos los brazos bueno el cuerpo en general una vez que he retirado todo aparentemente todo el maquillaje del rostro voy al agua y pues lavo el rostro con un jabón suave y a veces con un cepillito algunas noches con un cepillito otras veces solamente con las manos depende que tanto maquillaje haya tenido en el día por ejemplo hoy como tenía base y todo eso pues voy a usar el cepillito y pues ya vengo les voy a mostrar también los jabones o geles con los que yo hago la limpieza facial nocturna tengo tres en este momento así como rotando el que vengo usando desde hace más o menos dos años creo yo creo no me acuerdo bien es este este lo venden en las tiendas de uno y es un gel de aceite de almendras y proteínas de leche esto es básicamente según entiendo como para los bebés la marca Natural Feeling es como más tranqui más cuidadosa no arden los ojitos y es sin parabenos y en la botella tiene 750 ml que me parece fantástico cuesta creo que 6 mil o 7 mil pesos no me acuerdo cuánto dura pero es que es como que eso si no lo no le apunto también uso el de familia el de pomis esto es un gel bastante chévere te deja la piel súper suave pero súper suave y este es para piel mixta a grasa también lo hay para piel normal a seca y también algunos otros días es que voy como el que yo quiera el que primero alcance uso este no se le ve muy bien la marca por lo que el frasco es transparente este es el nuevo jabón líquido facial de la marca Dolce Vela y tiene extractos naturales de caléndula aloe vera y manzanilla lo mismo es nada más humedecer el rostro con cualquiera de los tres poner el jabón ponerlo en la cara y después con el cepillito ya sea de silicón o del cepillito normal de limpiarse el rostro pasarlo por todo el rostro sin hacer mucha fuerza no es necesario tanta fuerza cuando hay buenos productos porque a veces uno piensa que la forma en la que uno lo hace está bien pero también se puede lastimar la piel entonces bueno como les dije antes yo tengo un calendario semanal de cuidado facial de rutina los lunes me pongo esto los martes esto los miércoles esto algunos días se repite estos son los productos que estoy usando de la marca The Ordinary básicamente todos vienen en forma de gotero y y bueno y los los uso por recomendación de una doctora que ve mis videos que me sigue en redes sociales que es la doctora Liz ella es dermatóloga hasta donde entiendo pues médico general dermatólogo y así entonces bueno ella me asesoró para poder usar y me explicó como debía usar los los productos hay un producto que después de mucho tiempo ya se está terminando está en las últimas pero lo abandoné porque realmente ni intercalando los días me me respetó la piel mentira o sea no fue que me hiciera daño lo que pasa es que estos productos de The Ordinary son como muy puros entonces son productos que como son tan concentrados te pueden romper la piel una cosa así para que me lo entiendan nada de sangre que te cae no nada que ver estoy grabando esto un martes y según mi calendario que lo tengo allí a mi me corresponde hoy desmaquillar limpieza tónico con todo el tónico ya me lo puse el tónico puede ser agua de rosas o agua de amamelis yo me puse amamelis hoy en el baño solamente y ya y corresponde niacinamide y alfa localizado ok niacinamide pues es un producto de los The Ordinary miren mi calendario y ahí está tanto el día como abajo tengo la noche listo bueno también hice una hoja como con la explicación de la doctora y aquí tengo por ejemplo el que me corresponde hoy que es niacinamide es un antioxidante anti envejecimiento seborregulador es decir que regula el aceite o la grasa de la piel y lo puedo usar de día o de noche si no tiene ningún problema ok se puede mezclar con alfa el que sigue es alfa localizado y localizado porque yo tengo manchas en mi piel el alfa ayuda a aclarar pero yo tengo manchas en mi piel que es necesario primero como aclararlas un poquito para después empezar a poner alfa en todo el rostro el alfa si es solamente para usar de noche y se puede usar con el niacinamide ok entonces vamos a poner niacinamide como les dije son productos que vienen en forma de gotero o en presentación de gotero y básicamente pones una gota y lo distribuyes por todo el rostro se seca casi que inmediato ok obviamente también lo puedes poner en el cuello y en el escote si tú quieres y ya ven que ya queda como difícil pasar las manos bueno el niacinamide se seca bastante rápido y es como cuando uno se pone la textura es como cuando uno se pone aloe vera en la cara no es pegajoso tampoco es muy seco bastante líquido y se distribuye y ya entonces lo que hago es como esperar dos minutos a que se seque súper bien aunque ya está seco antes de terminar la aplicación pero si lo dejo como que entre y haga su trabajo solito y ahora ha listo el alfa y alfa es alfa arbutin al 2% obviamente yo no manejo todas las características de estos productos es decir yo no sabría explicarles esto con lo otro por eso yo le pregunté a la doctora pero es un ser un concentrado y también tiene como ácido hialurónico según lo que dice acá y ya ok también es un gotero también es goterito y entonces este básicamente pues identifico donde están las manchas y le pongo puntitos donde están como las manchas más concentradas realmente a veces digo que debería ponerme en toda la cara porque toda la cara la tengo con manchas sin embargo no es algo que a mí me golpee como el autoestima o algo así las tengo desde hace mucho además tengo exceso de melanina es decir que con cualquier cosa me puedo manchar si ustedes miran ahí yo esta parte la tengo blanca y esta parte la tengo con una mancha y si les muestro para atrás tengo una mancha bastante grande en el hombro y una parte de la espalda en una parte del cuello con la mayoría de cosas me mancho entonces como crecí así no es algo que a mí me ataque en mi autoestima y me dé durísimo no sé que tengo manchas sé que tengo también pecas sé que tengo ojeras y son mías y nadie me las quita mentira pero si no es como algo que me acompleje entonces bueno lo estoy usando porque también trae ácido hialurónico que te ayuda como a exfoliar un poco la piel y todo eso y como por el cuidado normal de una piel mayor de 30 ¿si? ok después de esto el calendario dice crema garnier labios pestañas y contorno de ojos entonces les quiero mostrar algo y es que yo estaba usando el contorno de ojos de Dermanat si vieron el video de mi rutina facial de día ahí mostré los productos de Dermanat pero ya se me acabó entonces lo que hice fue comprar hace mucho lo tenía y se me había olvidado pero es este contorno de ojos antibolsas y antiojeras con vitamina C y provitamina B5 cafeína es de L'Oreal y es un producto hecho para varones lo estoy usando en el día ahora les voy a decir por qué este viene así y acá trae el rodillo o bueno yo le digo rodillo pero no sé cómo se dirá exactamente aquí trae esto que es súper delicioso para una aplicación helada y como se ve solamente queda húmedo y ya ok este lo estoy usando de día y en la noche estoy usando el de Ana María Cosméticos este es el de Ana María este dice que es antiedad contiene Q10 y es para todo tipo de piel viene en esta presentación y dice que es para después de la rutina de limpieza que aplicar en la mañana y en la noche con la llama de los dedos una pequeña cantidad en el contorno de los ojos evitando el contacto al interior no tiene fragancia y bueno lo estoy usando únicamente de noche porque en el día cuando lo probé lo estuve probando una semana me daba cuenta que para grabación sobre todo en esta área el el que ay no tocarme esto es como tan relajante ok en esta área como que me dejaba no sé como un residuo no es que quede blanco pero si se nota cuando uno pone el corrector de ojeras y la base ya la textura de la piel cambia así como cuando a uno se le pone el corrector de ojeras dentro de las líneas de expresión algo así entonces dije ok lo dejo solo para la noche y ahí me acordé que tenía el otro el de L'Oreal y dije pues entonces voy a usar el de L'Oreal en el día me ha ido súper bien con los dos no tengo queja y ya básicamente eso es lo que hago con el con el contorno de ojos esta sería la que sigue esta es la crema de Garnier extra nutrición es para el día la noche o para hacerte una mascarilla por ejemplo te la puedes poner así como más gruesa de lo normal es tres en uno y tiene 48 horas de hidratación con antioxidantes aloe vera y almendra cuando se refiere a mascarilla no quiere decir que la tienes que lavar a mi me encanta poner mucha me encanta hacer mascarilla en la noche realmente me va súper bien dejo libre el área del contorno como para que la otra crema el contorno de ojos de Nivea actúe perdón de Ana María actúe por eso muchas veces en Instagram les hago historias y estoy medio blanca esta crema hace que mi piel por la mañana sea otra completamente diferente así que si estás buscando algo bueno que sea bastante líquido que te ayude con el tema de piel grasa porque no te deja la piel mantecosa ni una capa ahí terrible entonces esta es la crema ella ahorita queda blanca así como ustedes ven pero después se va absorbiendo y ya no la vuelves a ver bueno esto así terminaría mi rutina facial nocturna digamos que si tengo algo para los labios me lo pongo y para las pestañas aunque no me afana tanto las pestañas porque ya las desmaquillé con aceite de almendras y eso hace que yo cuide mis pestañas voy a dejar una imagen de todo el calendario para que ustedes vean como lo estoy haciendo y aparte de todo les voy a mostrar los productos de Ordinary que yo estoy usando ustedes se vieron el Niacinamide y el Alpha entonces bueno el que sigue es Buffet y Buffet lo estoy usando en las mañanas realmente con la rutina facial de día uso también Granactive Retinoid este es tres veces por semana puede ser después del ácido glicólico si uno usa ácido glicólico antes de Buffet antes de la crema Nivea que ya saben que es la que yo uso de día y nada más solamente se puede de día o conviene de día Alpha y Niacinamide que son los que me puse hoy tiene una textura al ponérsela como un poquito terrosa como si fuera tierrita pero no es nada del otro mundo ni de raya la cara no ayuda con las manchas ayuda con las líneas de expresión es antioxidante se debe usar de día y se debe usar antes de Buffet en la vitamina C pues no hizo nada tan terrible en mi piel solo que empecé a sentir como que habían pedacitos de piel levantados como cueritos de piel levantados y si yo quitaba el cuerito era como una como si me hubiera quitado la cabecita de un grano una cosa así y quedaba roja la piel entonces yo dije no igual la doctora me advirtió que me podía irritar por lo que es muy pura y hay otra que es más alto más alta la concentración de vitamina entonces como que no cuando detecté que era ese el producto que me estaba haciendo eso lo que hice fue como intercalar uno sí un día sí otro día no otro día sí otro día no pero no sirvió definitivamente siguieron saliéndome pellejitos y pellejitos ay no y no quería verme la piel así porque cuando te maquillas eso se nota bueno no quería entonces creo que voy a usar una vitamina C diferente de pronto algo nacional y no sé de pronto vuelva la vitamina C de de hermanat o he visto otros laboratorios tengo que tomar la decisión y comprar alguna para poder como tener la vitamina C y ya y pues bueno creo que esa es toda mi rutina facial nocturna pues ya cuando ustedes vean la imagen del del calendario van a entender como los uso que días los uso como para no tener que grabarles todos los días porque es algo que pues no no cabe en la cabeza pero pues espero que a ustedes les sirva espero que les ayude a mi me ha ido super bien con esta marca en la caja de información les voy a dejar dos tiendas o mentiras tres tiendas las que yo ponga entre comillas van a ser tiendas donde yo he comprado y sé que son tiendas de confianza y la última la tercera los vende un poco más económicos sin embargo yo nunca les he comprado entonces pues puede ser una opción no he escuchado nunca que le queden mal a la gente ni nada pero pero pues digo aclaro que yo a ellos no les he comprado todavía ok un abrazo para todos ustedes cualquier duda por favor déjenla en comentarios regalenme un like y compartan este video con una mujer que tenga más de 30 más de 35 más de 40 una mujer que sea mucho mayor de 30 bueno besos abrazos y cuídense mucho que Dios les bendiga chau chau gracias gracias Gracias.